Parecía imposible 10 meses esperando este momento Y vamos a verificar que esté grabando porque sinceramente esto no lo graba y me pegó un tiro Porque E.A. nos puso imposible sacar a Martial y es el momento de conseguirlo Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Carlos Arraiz y estamos de nuevo acá porque nos vamos a sacar a Martial 99 maestro del programa Por fin terminé este plan que estaba bastante difícil conseguir estas fichas de fama Pero bueno ya tengo las 3 fichitas que me faltan para sacarme a Martial Así que vamos a reclamarlas y vamos a por ese Martial super brutal señores Creo que soy el primer Youtuber de FIFA móvil en español en sacarse a Martial Así que vamos a por Martial También para los próximos videos Estaré sacándome a Pedro o tal vez lo publique antes, no lo sé, vamos a ver Vamos a reclamarme esta también Oh por favor cada vez más cerca de ese Martial Lo veía tan imposible en el momento que sacaron a Martial No me lo creo, no me lo creo 9 fichas reclamadas y 10 fichas reclamadas Hola señores, vamos a por Martial Tenemos acá, esta es la décima ficha Así que Martial Te tenemos en mi equipo Uff ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me voy? Si no lo he reclamado Vámonos primero a Eventos Estamos acá en eventos Y... Uff Estoy súper nervioso Por fin, por fin Y acá Lo tenemos señores Esto merita un capture acá Para hypear a las personas de Facebook Vamos a ver Y... No me lo creo No me lo creo Tengo a Martial 99 Señores Posición medio izquierdo Uff Por favor Ea Por favor Quisiste ponernos la imposible Pero de igual manera Lo hemos completado Vámonos acá A centro del campo Y Brahim Te vas Te me vas Bueno Brahim Tiene buena aceleración Les digo Vamos a ver ¿A cuánto creen que suba Martial? Déjenmelo en los comentarios Por cierto Los invito a Comprar FIFA Points En la tienda de FIFA Points Más barata del mercado Les voy a dejar el link En la descripción Dice 20 de puntos Seguido del link De la página Y en los comentarios Déjenme ¿A cuánto creen que va a subir Este Martial? Por favor Aceleración de 112 Una locura Yo creo que este Martial Va a subir A 105 Vamos a ver Excelente Subió a 105 Ese Martial Qué locura Qué locura Qué locura No me lo creo Y bueno Vamos a revisar Estas estadísticas De Martial Porque estoy Bastante sorprendido 112 Velocidad De sprintar 115 De aceleración 99 De fuerza 105 De control De balón 111 De regates 91 De cabezazo 104 De finalización 110 De potencia De tiro 93 De tiros Lejanos 104 De posicionamiento 58 De entradas Bueno Las entradas Está bastante mal De entradas Y de marcaje También 67 De marcaje 81 De agresividad Pensé Pensé Que tendría Más agresividad Por la cara Que le ponen 120 De reacciones Creo que es la estadística Más alta Que he visto Acá Pero bueno Esto fue todo En el video De hoy Espero que les haya gustado Si es así Apoya con un like Y recuerda Que tu opinión Es muy importante Para mí Así que deja Todos los comentarios Que quieras Nos vemos En un próximo video Amigos Adiós Adiós